MÚSICA Se la marcan allí con 34 kilómetros en este partido y arranca el juego en el primer tiempo. Esa acción que termina en gol, precisamente Alario ante pase de Diaby con el 1 por 0 al minuto 14. La vemos repetida desde varios ángulos. Corriendo por izquierda, templando el centro y Alario asistiendo para decretar con un puntillazo la acción del gol. Primero que pensábamos iba a ser la normativa en este partido. Lo pensábamos con Jorge Minarrador. Dijimos con Diaby y con Bailey hoy come Alario y se hace rico. Bueno, nos equivocamos. Allí la posibilidad del empate en el primer tiempo para el equipo del Mainz que hizo muchos méritos. Miren ustedes el cabezazo del jugador. Termina, da costa fue. Onisivo. Onisivo fue. Termina con la pelota en el vertical. Ya en el primer tiempo debieron haber empatado las acciones. Luego, esto, ¿no? Por parte de Mirbey, el número 10, tuvo dos ocasiones muy parecidas. Esta la segunda y la más clara originando la reacción del portero para que la ponga en el córter. Allí las acciones del partido en el primer espacio. De lado y lado. Mucho más volumen el equipo dueño de casa. El segundo tiempo fue ampliamente favorable a la visita. Ahora, decíamos de manera reiterada en el comentario, todos los rebotes los gana la volante del Mainz. Y así fue. Estas son ocasiones del primer tiempo todavía. Acción de Diaby. El centro. La pelota en el horizontal. Iba acompañando de Mirbey. La ponía en el segundo palo, pero una pierna salvadora termina alejando la pelota del área. Niacate. Ahí. Horizontal. Y Niacate. Que dice, no señor, no sirve. La pelota se va para otro lado. Y la figura del partido, don Guido Wigman. El árbitro, ¿no? ¿Cómo se robó cámaras este hombre? Estas son ya acciones del segundo tiempo. Cuando el equipo dueño de casa había cambiado a su portero. Radecki se fue por un problema físico. Ingresó Lamp, el número 36, que finalmente es el hombre que termina siendo el sacrificado. Esto no subió al marcador. La vemos allí por una acción. Una mano se acomoda con la mano izquierda. El jugador liquida la acción, pero ya lo había observado el árbitro y termina anulando. Y esta tampoco. Hay también un golpe en el brazo del jugador caído. Y eso anula la acción. Llamativo ese detalle, ¿no? Por decirlo menos. En todo caso, las acciones fueron claras y no permitieron mayor duda, Jorge. Sí, para nada. Excelente también, ¿no? El tema de las cámaras que nos ayudan. Y aquí está la definición de Sheik. Fantástica, ¿no? Con todo el mains buscando el empate, lo toman descuadernado. Una defensa totalmente abierta y con mucho espacio para que Sheik corra. Y lo toma desprevenido al portero con las piernas abiertas. Y por allí la pone. Entre las galletas, como dice la gente de la calle, en el indoor callejero. Para decretar el 2 por 0. Y pensamos que el asunto estaba liquidado porque faltaba muy poquito para el final. Digo, el error de Estefan Beldo, que va el jugador y no la pelota. La viveza también de Sheik. Al minuto 84. Y este era Robert Nesta, que le pega de revés. Le pega con la planta del pie, hacia bien abajo. Para decretar el 2 por 1 final al minuto 89. Correcto. Allí vemos, ¿no? El 2 por 1 en la acción que estamos justamente destacando. Y va a llegar el empate, amigo. Na, 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 na. Oiga, que es Steger, que es el jugador que inicia la jugada, el contragolpe. Abre sobre el costado derecho el cintro, el mal rechazo a Defender. Y, bueno, ahí aparecía como ese 9, el delantero de área, Steger, y la define con mucha calidad. Había ingresado al cambio Steger, justamente. Y es el que termina poniendo el 2 por 2 final en un partido lleno de emociones. Recordarles que estaremos transmitiendo Venezuela versus Ecuador el 25 de marzo en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Caracas. Y luego, la vuelta de Ecuador a su tierra para enfrentar a Chile el 30 de marzo en el Estadio Casa Blanca. Recuerde, el canal del fútbol es el canal oficial de los gladiadores. Rumbo a Catar. Un gustazo compartir contigo, Jorge. Buena transmisión. ¡Gracias!